Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Soy yo Serrero y estamos aquí de vuelta con Lego Los Increíbles En un nuevo vídeo en el cual, como ya sabéis, estamos con los especiales Y en el especial de hoy lo que toca es ver cada uno de los vehículos que podemos desbloquear y conseguir en este juegazo Así que vamos a empezar, vamos a abrir la paleta de vehículos, así que venimos aquí Y lo dicho, vamos a empezar con la moto de Lasty Girl, ¿vale? Voy a ir probándolos todos con el personaje personalizado que he creado, que cree, bueno, en el vídeo de, ya sabéis, de creación de personajes Y lo dicho, empezamos con la moto de Lasty Girl, así que vamos a ir viendo cada uno de los vehículos que tenemos en el juego La verdad que los vehículos, es decir, que están muy guay, que hay unos, creo que son 40 si mal no me equivoco Y la verdad que lo he dicho, son todos una pasada, ¿vale? En este caso, igual que en el nivel sí que podríamos hacer caballitos Aquí no se puede, ¿vale? Con la moto No sé por qué, es una cosa que me estuve preguntando cuando la probé Pero los caballitos no salen Podemos hacer saltitos, podemos hacer otras cosas, pero caballitos no Cuando te viene una barrera, invisible, eso es la hitbox que está mal, básicamente Vamos a ver si podemos hacer con un salto, aunque sea un mini caballito, o salto así, nada Es muy, está muy fijo, se nota mucho Es que no hay manera, o sea, he probado a pulsar todos los botones Y no hay manera de hacer un caballito, ¿eh? Aquí no Pero bueno, lo he dicho, es una moto que está muy chula, como podéis ver Está muy, muy guay Y la verdad que, lo he dicho, es la moto de elastiquer Pero bueno, tenemos un montón de vehículos más Así que es hora de enseñar otro que os va a gustar Seguro que es el Increíble Móvil, ¿vale? Este a mí me encanta, la verdad Porque ya sabéis que es el vehículo de Mister Increíble Y bueno, lo he dicho, aparte de que está chulísimo Como podéis ver, la verdad que mola un montón Mirad lo rápido que va Luego tenía, mantenemos, cambia al modo normal, ¿vale? Que es una cosa que está muy chula Y cambiamos a este Y si volvemos a mantener Ya estamos con el Increíble Móvil Esto, la verdad que es un detallazo que lo hayan puesto aquí Y lo he dicho, es un vehículo que a mí, por lo menos, me ha gustado bastante Así que se agradece mucho todo el tema de los vehículos que han puesto en este juego Porque hay un montón Y uno se lo puede pasar en grande disfrutando Además de que ya sabéis que tenemos luego todos los vehículos que están disponibles por el juego Que son los que podemos encontrar en cualquier lado Y un par de helicópteros que hay en algún punto estratégico del mapa, ¿vale? Así que, lo he dicho, saldremos un montonazo de vehículos Para poder disfrutar de unos buenos paseos por la ciudad O correr las carreras que necesitemos Vamos a seguir enseñando los vehículos del juego Así que, en este caso, vamos a por el siguiente Que es el coche de Bob Es el coche de Bob Park, normalito, ¿vale? Este es muy normal, pero bueno, a mí también me gusta bastante Es un coche azulito clásico Y ya está, poco más que decir, la verdad No todos los coches tienen que ser megacoches En este caso, lo he dicho Aquí tenemos un coche más básico, más normal Y bueno, la verdad que lo que digo Al final son modelos de coche bastante, bastante chulos Que eso nunca viene mal Vamos a venir por aquí un momentito A echarnos un paseo y llegar hasta el banco ¡Bob! ¡Eh! Falta uno Ah, ahí vino Ya está Perfecto Lo he dicho, el crimen nunca descansa Y en este caso, pues lo he dicho Vamos con el siguiente coche Que es el llamativo de Bob De nuevo lo he dicho Coches de los increíbles De las películas y tal Que están muy chulos Este no se transformó, ¿vale? Solo se transforma, de momento, creo que De los que he visto yo El increíble móvil Que es lo he dicho Hace una referencia al coche de Batman Que está muy chulo Y este, la verdad que me mola bastante Porque como podéis ver Pues es el típico coche así Chulo y... Mira, el astical ¡Nos sigue, nos sigue! ¡Huyamos! ¡Nos sigue el astical! Pero bueno, lo que digo Es un cochazo que La verdad que me gusta bastante Es el típico coche así Más rollo deportivo Que la verdad que lo que digo Al final el juego Tiene un mogollón de vehículos Y eso se nota bastante, ¿vale? Pero bueno Nosotros lo he dicho En este vídeo Lo que vamos a hacer Es enseñarlos todos Porque me lo habéis pedido muchos Este especial Así que vamos ahora Con la furgoneta La furgoneta es este Que veis aquí Que es muy parecido Al coche de los cazafantasmas Pero no es el coche De los cazafantasmas, ¿vale? Es un cochecito Lo he dicho así Blanco Simple Este, la verdad que Va bastante lento A mí no me termina mucho Pero bueno Es un coche más Que tenemos en el juego Y la verdad que Cualquier vehículo Se agradece Vamos a aprovechar Para conseguir moneditas ¿No? Para cuando Deje ya el juego En la estantería Al 100% Que ya lo tengo completado Pues lo he dicho Que por lo menos Hayan más moneditas En el inventario Bueno, pues este sería El coche que habéis visto Y ahora Lo he dicho Este sí que A mí ya me gusta bastante más Que es el vehículo de policía Pero para ello Lo que vamos a hacer Es cambiar un momentito De personaje Y nos vamos a colocar A la gente ¿Vale? A la gente Que lo tenemos Bueno Lo tenemos por aquí El agente de policía Vamos a colocarnos Al señorito Agente Y así lo he dicho Podremos conducir el coche Como Dios manda Con un policía De verdad Vamos allá Vamos a hacer una Pequeña persecución Si tocamos cuadrado Podemos hacer que suene Vale Con cuadrado Podemos hacer que suene La La sirena De la policía Que está bastante guay Y si volvemos a apretar cuadrado Lo he dicho Se apaga ¿Vale? La verdad Que es un coche Que mola mucho Aparte Que se controla Bastante bien Como podéis ver Al ser pequeñito La verdad Que da para Buenos derrapes Y todo ¿Eh? También Ay, ay, ay Hay que detener A los malos Perdón Ahí me he pasado Vale Pues lo he dicho Ahí está el coche de policía Venimos por aquí Y vamos a seguir enseñando La primera línea De coches Que en este caso Le toca A el cincelador Un coche verde Descapotable Que bueno Está bien La verdad Es un coche grandecito Así Es simple Pero llamativo Ese que me ha chocado Por ejemplo Me mola más que este Pero bueno Lo que digo Al final Pues tenemos un montón De opciones Y eso siempre se agradece Voy a ver si esto Coge paredes Oh yeah Vale pues Eso es lo que nos ha durado Pobre policía Se ha metido él Este como podéis ver Lo podemos encontrar Por muchos sitios Ahí por ejemplo Hay uno Así que lo he dicho Es un coche Que también podéis coger Por la misma calle Pero como podéis ver Lo he dicho Son coches muy simples Pero a la vez Divertidos Porque al final Lo que digo Tenemos un gran Compedio de vehículos Vamos a venir aquí A otro que hemos visto antes Que es el Gater Que justamente creo Que acaba de pasar uno por ahí Así que ha sido coincidencia Este pues lo he dicho Es un coche así Más minimalista Más amarillo Más divertido Me gustaría en comentarios Que me dijerais Cual de todos los vehículos De los 40 vehículos Del juego De los que podemos seleccionar Es vuestro favorito Vale Me gustaría bastante Pero lo he dicho Aquí no es como en GTA Que podamos hacer Un montón de cosas De alterar Y demás Que es una cosa Que sí que he de decirlo Que he hecho en menos Este tipo de juegos O sea Lo típico del GTA O del Science Row Que te ponías a editar Los coches Y te sacabas ahí Un costazo En este juego no está Y eso pues la verdad Que podrían haber puesto Algo así Para modificar los coches El color La apariencia De algunos Se hubiera estado yo creo Que bastante Bastante chulo Pero bueno Ahora que estamos en la carretera Vamos a dejar este Y vamos con el siguiente De la primera fila Vale Que no es otro En este caso Que el bólido El bólido La verdad que está muy guay Voy a colocarlo Para salir bien Porque si no Esto va a ser una locura Y lo dicho Igual que lo hemos colocado Vamos a subirnos Y vamos a ir a tope Este a mi me gusta bastante Por el ruido Que hace y todo Y la verdad que queda Muy muy bien El jugar con él Pues lo dicho Para ir por la ciudad Y todo Está bastante divertido Se mueve bastante bien Así que lo visto Nos puede permitir Saltitos así de locos Como el que habéis visto Y ahora Vamos a hacer que A ver a ver Ahí va Este va a explotar Ah pues no ha explotado Pensaba aquí a explotar Ahora sí O sea caso Lo dicho Nos hemos quedado sin bólido Así que vamos a el siguiente Vamos al último De la primera fila Que es el lince Esto sería pues A mi forma de ver De la primera fila Es uno de mis favoritos Porque es un deportivo Junto al increíble El increíble El increíble El increíble móvil Que me encanta Me he trabado la lengua Pero bueno No pasa nada Vamos a ir con este pedazo De cocheazo Que la verdad que lo que digo A mi me fascina bastante Porque es un vehículo Que pilla bastante velocidad Es muy rápido Y lo dicho Es pequeñito Así que es fácil Por hacer alguna tontería O algún efecto Así chulo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hacer ahí A ver ¿Por qué se me ha Se me ha enganchado de Me he puesto en camisa Donde para Vamos a ver Si por aquí podemos hacer Algún Salto épico No lo creo Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Pobre policía Que nos está siguiendo todo el rato Y ahí Él la lleva Vale pues no La verdad que Yo pensaba que Podría haber alguna manera De engancharnos Y saltar Estas cosas Pero no Podría hacer algún salto así Y entrar en la persecución Y poco más La verdad ¿Y aquí podré subir para arriba? Oh, oh Sí, sí, sí Oh Casi Bueno No está mal Lo dicho Vamos a seguir Aquí hay otro Vamos a seguir con los coches Empezamos con la segunda fila Con el alerón Este la verdad Que es grande A mi me recuerda Por los colores Optimus Prime El Transformer He pulsado cuadrado A ver si se transformaba Pero no No se transforma de momento En un robot Así que lo dicho Es un coche Bastante chulo Como podéis ver Pues la parte delante Y todo está guay Los detalles me gustan bastante Y lo que ahora voy a intentar Ya por intentarlo Es voy a coger velocidad Se me ha enganchado ¿Se me ha enganchado? ¿Va a explotar? Bien Ahora sí que me ha explotado Lo dicho Es un coche Ray Optimus Prime Voy a probar ahora Con el siguiente Que es muy parecido Que es el Merck Pero voy a colocar De manera que podamos Intentar ¿Vale? En este caso Subirnos ahí El Merck Pues es un coche azul Así blanco Bastante sencillo Bastante clásico también Pero que a mi Me ha gustado también bastante Lo he dicho Vamos a intentar A ver hasta donde Se puede subir Con estos coches En edificios ¿Vale? Muy bien Hemos subido Pues ahora Lo dicho Hemos subido hacia arriba Vamos a darle A la marcha atrás Ahí estamos A los Fast and Furious Oh yeah Habéis visto que Bueno Ese ya no ha sido control Lo primero era control Lo segundo Ya no Pero lo he dicho La verdad que está muy bien Y luego el tema De por ejemplo Recorrer la ciudad La verdad es que me ha permitido Descubrir un montón De cosas súper curiosas He de decir Que este juego está muy animado Por lo que he visto A pesar de que No es el típico juego Que ya sabéis Que expanden con contenidos adicionales Solo tenemos el contenido De la familia par Pero tenemos mucho Mucho que hacer En este juegazo En este caso Voy a cambiar ya Al siguiente vehículo Para que lo sigáis viendo Que no es otro En este caso Que el gangster El coche más gangster De toda la ciudad Vamos al lío Este a mi me encanta Porque le pega mucho A mi personaje No porque sea un gangster Sino por el color negro ¿Vale? Está muy chulo Y la verdad que Lo he dicho Podemos pitar y todo Siempre está guay Y para ir de noche A los sitios La verdad que queda Bastante bastante bien Luego el detalle Es que parece que sea un coche Si os fijáis Como blindado ¿Vale? Es aquí en plan Estoy protegido Bueno El policía pobrecito Lo vamos a estar atropellando Todo el rato Madre mía La verdad que lo que digo Al final de los vehículos Es una cosa que he de decir Que me ha gustado muchísimo ¿Veis? Como veis A prueba de balas Y de choques Bueno vamos a ver ¿Qué pasaría si nos chocamos Contra otro coche? Lo podemos arrastrar Sin problema Madre mía Nada Es un coche poderoso Por lo que veo Vamos aquí a hacer El salto de fe ¡Uy! ¡Oh! ¡Yeah! Esto no lo hagáis en casa Ni en el coche De verdad Que probablemente La liemos parda Vale, vale ¡Oh! Mirad como se pone a dos ruedas Me mola, me mola La verdad que lo he dicho Es un coche que a mi me gusta Por los colores así oscuros Está muy bien Y le pego al Torsumac Pero bueno Vamos a aparcar aquí Y vamos a seguir con el siguiente Porque nos quedan un montón Por enseñaros En este caso El Coupé deportivo Otro que Este si que he de decirlo Se sale Me gusta mucho Aunque He de decir que estas dos antenas Haciendo de parabrisas No le quedan tan bien Como parece Pero bueno Es un coche deportivo Está bastante guay Y de nuevo lo que digo Aquí si esto fuera GTA Pues le podría O Sainte Row por ejemplo Le metería los neones abajo Azules o verdes Y quedaría genial La verdad que he hecho de menos Un jugar a los juegos de sandbox A ver si me busco alguno Y empiezo a subir vídeos Porque la verdad que Es un género Que siempre me ha gustado bastante Y no solo por pasar una victoria Sino por hacer el cabra El Coupé me encantó Desde la primera entrega Y la verdad que GTA Pues lo dicho El 5 aún lo tengo por abrir Madre mía Vamos a ir por aquí A ver a ver Y lo dicho Vamos a terminar nuestra vuelta En una zona como esta Vamos a buscar el siguiente Como podéis ver Este está muy muy chulo Y lo dicho Y lo dicho Vamos ahora a uno más simple A la camioneta vieja Vamos allá La vamos a colocar aquí Y lo dicho Esta es la típica camioneta Yo diría de las granjas Y todo esto Súper chula Es así rojita Muy muy bonita La verdad que me gusta mucho Como vehículo está bastante bien Es un vehículo diferente al resto Creo yo Y bueno Lo dicho Si vamos a ir a la granja Que mejor manera Que ir en nuestra camioneta A ver Vamos a ir por aquí Sobre esternos en caminos Un poco más rurales ¿No? Vaya, vaya, vaya Este es el sitio perfecto Para el siguiente vehículo Vamos a venir por aquí Y lo dicho Vamos ahora a uno Un poco más especial ¿Vale? Que es el tractor El tractor Pues lo dicho Tengo un tractor amarillo Pues yo lo tengo verde Vamos allá Vamos a subirnos al tractor Y lo dicho Esto pues como podéis ver Nos va a permitir Conseguir las monedas de aquí De manera fácil Pero bueno Es un vehículo que Lo dicho Es para nuestros días En la granja Me gusta bastante Porque es bastante simple Pero lo dicho Nunca Lo simple está mal Así que Este la verdad Que a mí me ha gustado bastante Que esté disponible Es algo urbano Me recuerda mucho El del Lego City Así que oye Está GG for the win Vale Vamos con el siguiente En este caso Es el camión de plataforma ¿Vale? Que es este camión de aquí Lo dicho Otra cosa también Así un poco más rural Menos urbana Pero bueno Nos viene también bien Así que lo dicho Vamos a venir Y a volver un poquito A la carretera Que nos habíamos salido De margen A ver A ver Vamos a venir por aquí Este es bastante lento Por lo que veo De hecho la verdad Que como podéis ver En el juego Tenemos infinidad de vehículos Tenemos 40 vehículos Ahí en el menú Que están súper chulos Y creo que los 40 Realmente luego Son los que salen Por la ciudad Es decir Una vez los tenemos Todos desbloqueados En la ciudad Sabéis que hay algunos Como las aeronaves Y demás Que no salen Pero creo que el resto Son todo vehículos Que lo dicho Vamos desbloqueando Y tal Y los podemos luego Jugar cuando queramos ¿Vale? Hemos vuelto al inicio Vamos a aparcar esto aquí Y lo dicho Vamos a por el siguiente vehículo De este vídeo Que no es otro En este caso Que la furgoneta De la banda ¿Vale? Esto No sé dónde Se me ha puesto A ver Un momentito Porque se me ha vuelto loco Esto al intentar colocar La furgoneta Ahí Vale No sé qué ha pasado ¿Vale? De verdad O sea Estaba alucinando Porque no me iba Ni el mando Digo Vale Pues lo dicho Vamos a seguir con la furgoneta Esta es la típica furgoneta Que podía aparecer O bien para llevar A los presidarios A la cárcel O bien Para nuestra banda de rock Que la verdad Que con la camiseta Que llevo Pega Es una furgoneta Bastante Bastante chula Me mola mucho Vamos ahí A hacer el concierto De rock Y lo dicho Ahora sí que viene uno Que a mí La verdad que me despertó Bastante interés La primera vez que lo vi Y es el tractor La niveladora Que es lo típico Que suena a canción O sea Vamos ahí a ponerla Ahí está Y lo dicho Vamos a ver un poco De En este caso Descubrimiento gratuito Vamos allá Vamos ahí con el cochecito Lo dicho Está muy chulo Está muy fresco Y la verdad que se agradece Bastante este tipo de vehículos Esto lo bueno es que Si coges a un coche Lo podéis levantar Tal cual Así de fácil Lo levantáis Y no pasa nada Podemos luego a ver Si cogemos a otro Ya no Ahí ya no A ver A ver Conseguiremos tirarlo al río Un segundito Pues no Me ha faltado velocidad creo Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Cochecito Lo dicho Vehículo para causar el caos En la ciudad De manera gratuita Vamos a venir aquí Al último de la segunda línea Que es el camión de cisterna Tóxico Que este Bueno Lo habremos visto En un montón de localizaciones Del juego Con sus residuos Tóxicos Incluidos Y la verdad que lo dicho No es mal vehículo Porque Me sorprendió mucho La primera vez que lo probé Pero está muy chulo La verdad O sea Queda muy bien Podemos hacer el ruidito De camión Y todo eso Y luego Lo dicho Si pulsamos En este caso Círculo No pasa nada Que había gente Que se pensaba Que tiraba cosas Pero lo que hacen En el vídeo Que habréis visto Como que lanza cosas Es que va atropellando Estos puntos rojos Que os he enseñado Objetos Y parece que lanza Pero no No lanza nada No es como en Time Road Que estaba ahí Lo del Vengador Séptico Que estaba también Super chulo Pero bueno Lo dicho Es un vehículo Bastante grande Y si os gustan Los vehículos así Está muy chulo Vamos ya con la Segunda línea Vale Así que vamos a empezar Con un vehículo Muy grandote Que es el autobús El autobús Vamos a dejarlo aquí Y lo dicho Vamos a meternos dentro Y a conducirlo Vamos a esperar Que arranque Y a ver Este para verlo La verdad que es complicado Se hace difícil de ver Miradlo Es enorme Espera que pare el coche Y lo dicho Aquí tenemos nuestro autobús Enorme Pero bueno Como podéis ver Lo dicho El autobús No está mal Es un vehículo más Del juego Es un vehículo grandote Es un vehículo muy lento Esto es a mi skin No me terminan tanto Por la lentitud Pero es lo que digo Está muy guay Porque lo dicho Podemos igual conducir Un autobús Que conducir un taxi Que conducir lo que queramos En este caso Ahora tocaría El autobús escolar Que sería la otra versión Vale Que está aquí Vamos a traerlo aquí Este es el típico autobús Amarillo Similar al de por ejemplo Los Simpsons Solo nos falta Convertirnos en auto Y ya estaría todo listo Y bueno La verdad que Lo que digo Vamos a hacer Una mini excursión Este tenía Ahí está La típica sirena De autobús escolar Vamos a ver Vamos a ver si podemos Meterlo por aquí dentro Ahí Cuidado Ahí Perdón No quería que pegue a nadie De verdad Que aquí Se pone muy delante También me estoy metiendo En vaya percal No vamos a bajar de aquí Vamos a irnos fuera Porque me he emocionado Vamos a coger moneditas Lo he dicho A ver si consigo llegar ahí A los 5 trillones ¿No? Sería Madre mía Tengo un montón de dinero Ahora mismo Gracias a los multiplicados Pero bueno Lo he dicho Venimos aquí Y vamos a seguir viendo Vehículos ya un poco De la gama pesados ¿Vale? El camión de los bomberos Otro que a mí Si queráis ser bomberos de mayores Os gustará Y os encantará Y la verdad que está muy guay Porque este Creo recordar Que tenía una peculiaridad Y es que podemos Subirnos aquí detrás Y ahí está ¿Vale? Podemos tirar Como podéis ver Que queda súper guay ¿Vale? Con la manguera de bomberos Es decir Esto es una pasada ¿Vale? Está muy divertido Y lo dicho Podremos gracias al camión de bomberos Apagar también los juegos Que podríamos apagar Como por ejemplo Ahí detrás Mira Vamos a llevarlo Y vamos a hacer de bomberos Un poco Va Que nos toca Vamos para atrás Ahí Muy bien ¿Veis que aquí tenemos un problema? Pues no pasa nada Porque somos bomberos Y los bomberos Apagan fuego Así que venimos aquí Nos ponemos aquí En En uso Y lo dicho Con esto veis que podemos apagar fuegos De los que están repartidos Por el mapa ¿Vale? Así que podemos ir con el camión de bomberos Y realmente ser unos bomberos Increíbles 4 de 4 Ahí tenemos otro desafío Ya sabéis De esto he conseguido Esto con 50 Os dan un trofeo Así que ya os lo puse En la guía de trofeos Pero yo os lo recuerdo Es muy fácil conseguir El platino en este juegazo Y la verdad que se agradece Vamos a ello Y vamos a seguir en este caso Con uno de los vehículos más raros El bate de béisbol El bate de béisbol Esto no tiene mucho sentido Me recuerda a las carreras De los autos locos Así que vamos a ello Si pulsamos cuadrado Mientras vamos moviendo Pero pulsar repetidas veces Suena la musiquita No lo sabía Con cuadrado Hay que pulsarlo Muy rápido A ver No lo sabía No lo sabía De verdad De hecho Si queréis conducir Un bate de béisbol Ya sabéis A qué juego jugar Al eco Los increíbles La verdad que Todos estos vídeos Estos especiales Me lo estoy pasando pipa O sea Me encanta Tanto la selección De personajes Que tiene el juego Como en este caso Lo he dicho El montón de vehículos Que se han sabido sacar Así que al final Es una pasada Pero bueno Vamos a aparcar El bate de béisbol Y vamos a continuar Con los muchos vehículos Que hay aquí En este caso La lancha motora Esto habría que sacarlo Al mar Así que vamos un momentito A acercarnos al mar Y la vamos a poner ¿Vale? Que ahora van dos barcos Aquí vemos que hay una costa cerca Así que va a ser perfecto Venimos aquí Espera A ver Tengo que Aquí mejor Vale Venimos aquí Apuntamos ¿Vale? Y bajamos Para colocar la lancha motora Habrá que traerla mínimo aquí ¿Vale? Ahí la tenemos Está muy chula la verdad Y lo he dicho Ahora ya nos toca Un vehículo marino Así que vamos al lío Oh yeah De alguna manera Ir a la zona del puerto En este caso Con nuestra lancha A lo Miami Bueno Ahí se ve mejor ¿No? Vale Ahora lo que vamos a hacer Es más complicado todavía Vamos a subirnos a la lancha Y desde la lancha Vamos a sacar el otro barco ¿Vale? Que es una especie de pesquero ¿Vale? Se llama el remolcador Pero parece Me recuerda mucho al pesquero Es el barco para remolcar barcos ¿Vale? Pero me recuerda No sé por qué Al pesquero de muchas películas Así chulas Así que lo he dicho Vamos a ver Qué tal con este otro barco La verdad que como podéis ver Es que hay un montón de opciones En este caso En el juego de The Ghost Incredibles Y bueno Cosas que he descubierto Por debajo del mar Un montón de guiños Los edificios De las ciudades La verdad que me han sorprendido Un montón porque hay un montón De easter eggs ¿Vale? O sea hay un montonazo De referencias a las películas De los increíbles Referencias a las películas De Pixar No solo en las construcciones Increíbles Sino en otras cosas Que al final sorprenden Un montón Por ejemplo Aquí lo voy a llevar a uno ¿Vale? Venimos aquí Vamos a usar el El barco de escala A ver O sea la estamos Qué rápido que salto A ver Ahí estamos Perfecto Este aquí de Clouds Por ejemplo Como podéis ver ¿Vale? Los disfraces Y tal Pues algunos vemos Que son de algunas series Y demás ¿Vale? Están muy Muy chulos Los detalles Este yo no lo sabía Pero me comentaron Y tal Un suscriptor El tema de algunos De ellos Pero es que es lo que digo Hay un montón De zonas Que han recreado Y demás Que es Como guiños A películas A escenas Y demás Así que está Muy muy bien La cosa Luego a ver Los carteles Entiendo que Claro Obviamente son casi Todas referencias A los increíbles Pero están muy chulas La megafuente esta Que lo he dicho Si queréis pieza Siempre os la recomiendo Va muy bien Para aumentar en pieza Saltamos por aquí Y ya está Tenemos todas Perfecto Gracias al imán de pieza Que increíble Pero útil La pizza esta El beach shack Todo esto Son un montón De cosas Y detalles Increíbles Del juego Pero bueno Lo dicho Ahora nos toca Un vehículo volador En este caso Un vehículo muy especial Que es el helicóptero De policía ¿Vale? Este también Lo podéis conseguir Lo podéis recoger En una de las zonas Aparece ahí preparado Para subirnos Pero lo dicho Ahora lo que vamos a hacer Es sobrevolar Todo un poco Esto Así que Lo dicho Vamos al lío Oh yeah Como podéis ver Lo que digo Hay un montón de cosas Y luego Los edificios Y demás Es que está lleno ¿Vale? Esto no es como Que ya aquí te estampas Y revientas Aquí puedes explorar Libremente todo Que está muy bien Y lo dicho Al final Es una cosa súper divertida Todo el tema De los vehículos Y es que Es lo que os digo El encuentro de policía Por ejemplo A mí me gusta bastante Con el detalle de policía Y todo esto Todo esto Todo lo que tenga que ver Con policía Normalmente me recuerda Mucho a Lego City Que ya sabéis Que si no lo habéis visto Tengo la serie entera En el canal Para que os saquéis El 100% En el Playstation Está muy muy chula Y me gustó mucho La aventura de Chase En el remaster Que sacaron Y no me pude evitar El subirlo al canal Pero bueno Vamos ahora A otro vehículo aéreo Que este me gusta bastante Que es el velo Pero este Este es una pasada Este sí que mola Ahora veréis Esto es A lo misión imposible ¿Vale? Fijaos Lo rápido Que se mueve Madre mía Es que es una pasada Y gira súper bien Este Se ha hecho Uno de mis vehículos Favoritos ¿Vale? Os lo digo Está muy muy guay Vamos a ello Ya sabéis Normalmente Con los vehículos aéreos Con X avanzamos ¿Vale? Y luego con El joystick Es como lo podemos mover Girar y virar Y todo eso Este con cuadrado Hace este ruido No entiendo lo que es Pero molesta un poco ¿Eh? Y lo podemos apagar Cuando queramos ¿Vale? Pues no sé lo que es Vamos ahora a bajar por aquí Hacia abajo Y vamos a lanzarnos Al gocío A la gente secreto Oh yeah No sé por qué Ahí me han dado monedas No tiene mucho sentido Pero vale Vamos a aprovechar Que estamos aquí arriba Para el siguiente Que es otro vehículo volador Que es la casa La micro casa de App ¿Vale? De la película de App Lo dicho Aquí tenemos la casa Para poder usarla Y la verdad Que es un vehículo Muy divertido Porque aunque sea un vehículo volador Pues lo he visto Está bastante guay Este cuando lo desbloqueé La verdad que me sorprendió bastante Pero es que es lo que veis Es una casa O sea Es la casa de App En modo teledirigido Así en plan chulo Nosotros estamos con un asiento encima Y los globos Y ya está Y explotamos Así de fácil ¿Eh? A lo rápido Pero lo que os digo Es un vehículo Que para desplazarse por la ciudad Por desgracia Es de lo mejor Y bueno Ya que estamos aquí Lo he dicho Aquí ya sabéis Que está la casita de App Por cierto Que podéis entrar y todo Tiene un montón de detalles Y hay un montón de detalles más Es lo que digo Todo lo que tenga que ver con Pixar Se lo han sabido currar muchísimo Por ejemplo Aquí pues lo he dicho Se puede ver el interior de la casa Y todo eso Podríamos ya sabéis Entrar por aquí Ahora ya no se puede Porque ya tengo el ladrillo ¿No? Ah no Tenía que buscar Claro la llave para entrar Y entonces puedes entrar dentro Pero lo he dicho Aquí vamos a dejar aparcada Nuestra micro casa de App Y lo he dicho Vamos a seguir Con el vehículo número 30 El micro camión de bomberos Es lo mismo que el camión de bomberos Pero en pequeño Ahí lo tenemos Este es de los minis Ya sabéis Que los dos últimos vehículos Corresponden a los minis A los minikits ¿Vale? Con 10 minikits de un nivel De los 12 niveles que hay Pues desbloquearemos Estos vehículos tan buenos Y bueno Ya tenemos el mini camión de bomberos Que lo he dicho Es eso Un mini camión de bomberos Aquí hay poco que decir Y poco que enseñar Pero Si os gustan ahí Estas cosas como Por ejemplo La lámpara de Pixar Ya sabéis que es una posición increíble También muy muscula Lo he dicho Vamos a seguir con El micro acción El acción ya sabéis Que es el vehículo En este caso De Uno de los De la isla de síndrome Pero aquí lo tenemos Vamos a ir con él Lo he dicho Este también muy chulo Uy Casi Casi Hay que saber controlar Los vehículos aéreos La verdad que lo que digo Al final tenemos un montón de opciones Este a mí Particularmente Es que me recuerda más A algo de rollo Star Trek Que a otra cosa ¿Vale? Pero bueno Lo que digo Es un vehículo un poco extraño Un poco diferente Así que vamos a deshacernos Hablar rápido de él Oh yeah A ver A ver No Mira Se ha flotado Se supone que debería de levitar Y no debería explotar ni nada Y lo ha hecho Lo he hecho Vale Aquí estaría el micro síndrome Que es el vehículo de servicio De la nave síndrome Este pues lo he dicho Es una especie de Otra nave así rapidita Pero esta a mí me encanta Me encanta ¿Por qué? Porque es súper veloz Se controla muy rápido Y la verdad que Nos permite hacer un montón de cositas Si queremos Desplazarnos rápido Por la ciudad Así que lo he dicho Va muy bien Porque como podéis ver Prácticamente Podríamos decir Que nos sirve Para chocarnos con todo Sin problema Dirigirnos al punto Que queramos de manera fácil Así que este es uno De mis vehículos favoritos Ya os lo voy a anticipar Lo está muy chulo Y lo he dicho Nosotros seguimos consiguiendo monedas Mientras enseño los vehículos Aprovecho y conseguimos Un montón de monedas Vamos a apretarlo aquí Lo estampe literalmente ¿Vale? Y ahora pues el siguiente Que tendríamos sería En este caso El micro velocipod Que ya sabéis Que son los vehículos estos Que gastan Los... Vale Voy a bajar abajo Porque ha vuelto a pasarme Lo de antes No podemos sacar el vehículo Vale Vamos un momentito abajo El micro velocipod Es el vehículo Que sacan los malos ¿Vale? De la isla de Nomanisan Los que la persecución De Dash y Violeta Pues eso mismo Así que lo he dicho Es un vehículo También volador y tal No está tan chulo Como el mini síndrome ¿Vale? Pero bueno Está guay Es un velocipod Esto por cierto En Lego es súper fácil De hacer Este vehículo Para nuestras minifiguras ¿Vale? Os lo voy a enseñar Desde arriba Para que tengáis Un esquema fácil Pero como podéis ver Sería un vehículo Bastante, bastante sencillo La verdad Y bueno Parece que está oscureciendo Voy a aprovechar Para ir un poco al sol Y que me dé Pero veis Que es muy fácil Vamos a dejarlo aquí Y lo he dicho Es un vehículo Que sería muy fácil De hacer con piezas de Lego Porque no tiene nada De complicado Y es un piezo Bastante sencillo Pero bueno Vamos a seguir ahora Con los vehículos Con los coches y demás Y tendríamos aquí La microcurboneta De Pizza Planet Ya sabéis Es una empresa De pizzas Que sale en muchas De las películas De Pixar Como por ejemplo Toy Story Y otras más Y la verdad Que lo he dicho Pizza Planet Mola Pues aquí tenemos La microcurboneta Otro vehículo Bastante chulo del juego Y como podéis ver En este especial Pues lo he dicho Quería mostrar Todos los vehículos Porque pienso que La verdad Que es una cosa Que aporta mucho Al juego Y lo he dicho Luego tenemos Toda la ciudad Para hacer el tonto De explorarla Y descubrir Muchos Muchos secretos Que es una de las cosas Que en los juegos de Lego Si quiere decir Que en este tipo de juegos Es un mundo abierto Al final pues es algo Que se queda Y está chulísimo Y más en un juego Que lo he dicho Tiene dos ciudades enteras Que explorar Lo he dicho Vamos a aparcar aquí Vamos a ver si Oh ya He hecho Los puntos de bolos Perfectos Y vamos a seguir En este caso Con el La microtuneladora Que es el vehículo Ya sabéis De El socavador Vale Pero bueno También en micro Vale Estos los he ido Enseñando realmente Con los vídeos Y tal Cuando acaba Pero bueno Lo he dicho Vamos a ir viéndolos todos Para que También vosotros Al final del vídeo Podáis opinar Y decirme Cuál es vuestro vehículo Favorito de Lego Los Increíbles Yo ya os lo he dicho De momento Me quedaría con la nave Que habéis visto antes Pero esto La verdad que es una gozada Vamos a ver Qué pasa Si enfrentamos a un coche Con esto A ver Oh Vale Pues es poderoso Es una buena manera De hacer Carreras de autos locos Ahí Ahí Mira Daño exclusivo Al contacto Toma ya Pues nada Lo he dicho Otro vehículo Que hemos probado Vamos a continuar En este caso Nos faltan solo 5 ya Así que le toca El microtem de pensamiento ¿Vale? Este ya sabéis Que es la película De Inside Out Otra Otra película Que por cierto Decir que me encantó Así que Con el trencito Vamos allá Y lo he dicho Vamos a arrancar Y vamos a ir Con esta El vehículo Este de Inside Out Que está No hace ninguna cancion Ni la cancion De No 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 Pues nada Ahí está Está bastante chulo Es bastante simple Y ahora otro volador El microcomvoy aéreo ¿Vale? Este pinta guay La verdad Pinta muy guay Porque es lo que a mí me gusta Un estilo así Agente secreto Muy muy divertido Que le puede pegar Muy bien a todo La verdad Queda muy guay este juego Es lo que digo Los vehículos La verdad que me gustan mucho A ver A ver Este no hace Vale No hace nada Pero vamos a hacer ahí Una caída libre Brutal Con el personaje Vamos allá Vamos a ver Si podemos alcanzar A este helicóptero Vamos a intentar Hacer algo Esto ya es por Intentar cosas raras Lo que quiero es Ponerme encima de él Pues nada Vamos a hacer caída libre Pero sin paracaídas Ahí está Perfecto Aparcado Vale Vamos a venir aquí Y de nuevo lo he dicho Vamos a sacar Otro de los vehículos Aunque mientras parece Que está cayendo otro En este caso El microcoche Aquí lo tenemos Este también está muy chulo Este mola bastante La verdad Este va muy rápido Que me sorprendió bastante Pero mirad Fijaos la velocidad Hace el ruedito este Si pulsamos Un cuadrado Y nada Aquí nos Este me sorprendió Porque pensaba Que iba a ser más lento Y es un vehículo Como todo O sea Estamos muy bien Pero bueno Lo dicho Ahí lo tenéis Es un vehículo De seis ruedas Es su especialidad Y lo dicho Después de este vehículo Tendríamos la Versión micro ¿Vale? Del Incredimovil ¿Vale? Que es una versión Muy pequeñita Esta creo Que no se transforma Obviamente Porque si no Estaría súper guay Lo dicho No se transforma Pero bueno Si que lo he dicho Es otro vehículo Rapidito Así rollo minicar Que está muy bien ¿Vale? Como podéis ver Es muy fácil Girarnos y demás Y hacer el Hacer trombos Y cosas muy Muy raras ¿Eh? Pero lo digo Para carreras Es otro vehículo Que va muy 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 bien Pero bueno Como podéis ver Ya estamos llegando Al final del vídeo Y eso nos falta Un vehículo Por enseñaros Así que Vamos a ello Vamos al último De los vehículos De este juegato Que en este caso Es el Hidro crucero ¿Vale? Es un vehículo Acuático Así que A ver Eh A ver A ver Vamos a enseñarlo En la playa Obviamente Porque si no Poco vamos a hacer Vamos a aprovechar Que en este juego Estamos en Muy cerca del mar Siempre Para venir Y enseñaros El último De los vehículos Y poder hacer La despedida Aunque para despedida Probablemente lo he dicho Me ponga En mi vehículo favorito Vamos a venir Aquí un momentito Vamos a Sacarlo Es el El hidro crucero Tenemos que traerlo Al agua Ya lo sabéis Aquí mismo Este lo he dicho Es otro De los vehículos Acuáticos que tenemos Así que está Muy divertido Y lo he dicho Es simple Pero divertido Ahí lo he dicho Un vehículo así Blanquito Bonito Que queda muy bien Para poder Viajar por el mar Una cosa que me ha gustado mucho Además ya sabéis Que luego en este juego Por lo he dicho El condo marino Es algo increíble Y tenemos un montón De lo he dicho Cosas como Estas juguetitas Y demás Que nos permiten Conseguir alguna moneda extra Y todo lo demás Así que al final Por siempre hay cosas Que descubrir En New Urban Y en Municeberg Son las dos Ciudades que tenemos En este juego Por lo he dicho Son las dos Una auténtica pasada Pero bueno Ya os he enseñado Todos los vehículos Del juego Así que para despedir Este vídeo Lo único que me queda Por hacer es Elegir mi vehículo favorito Y enseñaroslo Así que estoy Entre el microconvoy aéreo Y el microsíndrome Pero probablemente Lo he dicho Me voy a quedar Con el microsíndrome Porque es mucho Más rápido Y la verdad Que eso Me gusta bastante Vamos a venir aquí Al aire Que quede muy chulo Y a ver A ver Vamos a hacer Aquí creo yo Que es lo peor Oh Mirad que imagen Para el Mini Más chula Lo he dicho Aquí estamos Con el pedazo de vehículo Espero que os esté gustando Lo que estáis viendo Y bueno Que puedo deciros De verdad Espero que os haya gustado El vídeo Que lo paséis en grande Que disfrutéis mucho de la vida No olvidéis apoyar El buen vídeo Con un like Pasadlo en grande Disfruta de la vida Y nos vemos Con el próximo Especial de personajes Así que Lo dicho Soy yo Serrero Nos vemos En la próxima All my friends Are here Then take your soul Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves Y nos vemos ¡Gracias!